Hola a todos, soy María Ángeles Corso, consultora de divulgación dinámica. Os damos la bienvenida a DDF Televisión, un formato en el que a través de una serie de entrevistas docentes vamos a ampliar la formación que se encuentra en nuestro campus virtual y será de la mano de un experto. Hoy nos adentraremos en el curso de arteterapia y para ello tenemos con nosotros a Natalia Rodríguez, que es licenciada en Historia del Arte con dos especializaciones en restauración y además es doctoranda en un programa sobre radiología sobre soportes pictóricos. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola María Ángeles, encantada. ¿El arte como terapia es algo nuevo o es algo que ya se usaba anteriormente? Pues mira, te comento, desde hace siglos muchos artistas usaban el arte como una manera de expresión y de autoliberación. Se liberaban de sus temores, de sus miedos e incluso como crítica social. Artistas ya en el siglo XVI como Caravaggio y Rembrandt, ellos ya utilizaban sus obras como una manera de expresar cómo veían el mundo, su manera de verlo, no como todo el mundo lo veía, ni siquiera con un fin estético, sino su manera que tenían ellos de ver el mundo en sí. Incluso mucho antes de que el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, revolucionara el campo de la mente, de los estudios mentales, incluso de las terapias nuevas que él incluyó, muchos artistas ya lo utilizaban, como por ejemplo Van Gogh. Van Gogh, que es muy sabido que sufrió de una grave enfermedad mental. Se cree que tuvo bipolaridad y ataques de depresión. Van Gogh utilizaba sus cuadros para expresar lo que sentía y librarse de esas imágenes y de esas alucinaciones que plagaban su mente. Él mismo en las cartas que se conservan a su hermano. Su hermano era un marchante de arte muy conocido en la época y que le iba muy bien, la verdad, y entonces pudo, gracias a él, dedicarse al arte, ya que Van Gogh en su momento no era un artista para nada conocido. Y él mismo le dice que gracias a su subvención, él podía librarse de sus molestos inquilinos. Refiriéndose a que él, gracias a Poder Pinta, podía liberar todas esas imágenes que él tenía en la cabeza. Y te puedo comentar una cosa que no suele estudiarse normalmente y que es para mí algo muy importante. Si tú miras su obra, a través de sus cuadros, puedes ver una progresión de su estado clínico. Me refiero, por ejemplo, a sus momentos más felices, colores cálidos, brillantes, líneas mucho más marcadas, los girasoles, por ejemplo, y en sus momentos más bajos, colores fríos, más apagados, líneas mucho más retorcidas, sinuosas, la noche estrellada, para que tengas una idea más o menos. Y muchos de los cuadros que él pintó, hay gente que no sabe que fue pintado en asilos, en los asilos cuando estaba internado. Y fue a modo terapéutico por su doctor, que era el doctor Gatzel. Y otro gran artista, por ejemplo, también, que utilizaba su arte para una manera de expresar lo que él sentía en ese momento, es Munch. Munch era un hombre que sufría de una grave depresión. En su momento fue diagnosticado con melancolía. Melancolía en el momento era casi cualquier enfermedad mental, ya que estamos hablando de otro siglo y ahí era o todo histeria femenina o melancolía. Pues él se cree que tuvo grave depresión y ataques de ansiedad. Y aparte era una persona que no sabía expresarse bien, era muy encerrado en sí mismo. Y él mismo en sus memorias cuenta que gracias al arte es como él puede expresar lo que sentía, porque no le gustaba nada hablar con la gente, ni menos expresarse. De hecho, odiaba tener que ir a terapia. Y hay, por ejemplo, obras de Munch en las cuales se ve perfectamente cómo se sentía en ese momento. Sin ir más lejos, una de mis obras favoritas. El grito. El grito fue pintado en un horrible ataque de ansiedad. Te cuento, él iba paseando con dos amigos por el puente. Y iban tan normales hablando y de repente le dio un ataque de ansiedad. Y se quedó parado. Claro, los amigos ni siquiera se dieron cuenta, los amigos siguieron andando. Y él se sintió abrumado, una horrible soledad. De repente la naturaleza se volvía totalmente horrible y atemorizadora. Y es lo que él representa en ese momento. Ese atardecer con un rojo sangre. No un rojo normal de un atardecer con sus naranjas, sus amarillos, sus rojos. No, un rojo sangre. Unas líneas retorcidas, totalmente antinaturales, que no deberían estar ahí en un atardecer. Y él se pinta con el grito que nadie escucha. Él está gritando, pero como verás, en el mismo cuadro nadie se está dando cuenta que Munch está gritando. Y es por eso es el grito que nadie escucha, el grito interior. Y de hecho en ese mismo cuadro los dos amigos aparecen en el fondo. Aparecen como figuras en sombra, representando que ellos no se habían enterado de absolutamente nada. Estaban ahí las cosas de Munch. Y en este caso él se fue corriendo a su casa a pintar eso. A pintarlo para demostrar lo que él sentía y luego se lo enseñó a sus amigos. Claro, luego sus amigos dirían, ah, no lo sabía. Y con esto te quiero comentar que el arte de manera terapéutica es algo que se ha usado desde hace siglos. Incluso los nobles. Los nobles, por ejemplo, las mujeres nobles suelen tejer, suelen tocar el piano. Y suelen hacerlo sobre todo para aliviar sus nervios. En momentos a lo mejor que estaban más de bajón o preocupadas por algo, era su manera de liberarse de lo que sentían dentro. Con lo cual, si bien es cierto que no ha sido considerada terapia hasta el siglo XX, pero siempre se ha usado de una manera terapéutica. Al hilo de lo que comentas, ¿la arteterapia puede ser usada por los denominados artistas o se puede aplicar a cualquiera? Para nada. El arte lo puede utilizar cualquier persona. Todo el mundo tiene la capacidad de expresarse de manera artística. Luego ya depende un poco del gusto de esa persona, porque hay muchísimas modalidades de arte. Pero todo el mundo tiene la capacidad de poder expresarse de manera artística. El arte, aparte de los beneficios estéticos que tiene, si tú creas arte, es la satisfacción personal de haberlo creado. Esto ha salido de ti y solo de ti. Tú lo has creado y lleva una parte de ti. Con lo cual, ya tienes una serie de beneficios. Y es que no importa cómo haya quedado. No importa el resultado, porque no estamos hablando de que es un taller de arte donde van a medirte al milímetro que haya quedado exactamente cómo debería quedar y que tienes una técnica súper pulida. No. En este caso, lo que estamos hablando es que es el beneficio que tú sacas de ello. Bien sea físico o bien sea psíquico. Eso da igual, ya que la arteterapia no solo se usa a nivel mental, sino que también tiene varios beneficios a nivel físico. Y en este caso, por ejemplo, no es necesario un estudio tecnicista. O sea, cualquiera puede hacerlo. Si bien es cierto que en la antigüedad eran los artistas los que se dedicaban más a ello, porque también ten en cuenta que en la antigüedad era muy caro postearse ciertos materiales. Pero cualquier persona tiene esa capacidad. De hecho, en un medio tan multidisciplinar como es el arte, cualquiera puede encontrar, aunque sea uno, que te guste y que te sientas a gusto expresándote con ello. Bien sea con la música, yo qué sé, escriba un poema, un ensayo, pintura, dibujo, escultura. Ahora, haz una escultura de barro. Cualquiera puede encontrar algo que se adapte a sus necesidades. Y luego ya también, incluso da igual la edad, porque puede aplicarse tanto a niños, incluso muy pequeños, evidentemente adaptándolo, pero puede aplicarse tanto a niños muy pequeños como a personas más adultas. Con lo cual no sería un factor excluyente. Sí determinante en el sentido de que hay que adaptarlo, pero no excluyente. Entonces, en este caso no te preocupes que cualquiera puede realizar un taller de arteterapia. Bueno, Natalia, ¿y entonces en qué consiste realmente la arteterapia y en qué se diferencia de lo que es la enseñanza del arte? Pues mira, ahí te diría que tampoco se escribarían tanto, no se diferencian tanto, pero sí que tienen pequeñas diferencias. Mira, te comento, lo que es la enseñanza artística en sí, está más dedicada a la creación de un artista. A seguir ciertas técnicas, a pulirlas, a utilizar normalmente materiales academicistas y se busca un fin bello. Bello no estético, diría mejor. En realidad depende un poco del estilo. No es lo mismo a lo mejor un fin estético de un arte en ahí que un fin estético del realismo. Pero siempre se busca una finalidad estética en la arteterapia. En la arteterapia lo que importa es el beneficio que tú sacas, ya sea físico, desarrollo personal, socioeducativo o cualquier otro tipo de enfermedad mental que se pueda atribuir. En este caso, por ejemplo, en la arteterapia se pueden dividir tres tipos de enfoques. Que eso, por ejemplo, en el arte no se puede dividir. Por ejemplo, yo destacaría el más usado en arteterapia. Yo diría que sería el enfoque creativo. El enfoque creativo, por ejemplo, es el que más se usa en el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque tú sacas todo lo que llevas dentro y lo puedes enfocar a una obra artística. De hecho, también se usa mucho con niños. ¿Por qué? Porque los niños y la creatividad son uno. Con adultos también se puede usar, pero les cuesta más. Entonces, sí que se suele usar mucho más con los niños donde se desarrollan las habilidades sociales. También, porque aparte de crear e investigar, ellos aparte ahí pueden relacionarse con sus compañeros. Y hablar sobre sus obras, valorar la obra del compañero. Y sentirse valorados cuando a lo mejor ya han terminado su obra. Y ese, para mí, es el enfoque que más me gusta para darle a este tipo de talleres. Luego también tenemos un enfoque más tecnicista. El enfoque más tecnicista es el que les suele gustar más a los adultos. Porque está más enfocado a lo que es la aplicación de la técnica. Aprender la técnica. Es un poco más tipo hacia las enseñanzas artísticas. Y en este enfoque, yo ahí, por ejemplo, si vamos a darle este enfoque, yo lo dividiría en niveles de dificultad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo realizar un taller modelado que un taller de modelado y esmaltado. Entonces, ahí siempre iría añadiendo niveles de dificultad a la hora de que este taller pueda ir adelante. Y que los mismos alumnos se sientan a gusto y se sientan satisfechos con el resultado. Y luego también destacaría el enfoque globalizador. El globalizador es un poco una mezcla de ambas, ¿vale? Para que me entiendas. Y aparte también, en el globalizador se centra en la contemplación del arte y sus beneficios. Por ejemplo, hay muchas personas que se sienten muy relajadas cuando van a pasear a un museo. De hecho, hay estudios universitarios en los cuales se prueba que un grupo de personas se sentía muchísimo más relajado cuando daban una vuelta por un museo, una tarde cualquiera. Y se centra también en la contemplación del arte porque el arte está hecho para crear sensaciones. Está hecho para eso. Y por ejemplo, una exposición. Los comisarios de una exposición no la hacen al tuntún, no ponen este cuadro aquí porque sí. Sino que todo, todo es un englobe para que se cree una sensación. Me refiero, la iluminación. Viene justo de esta parte para que le dé aquí. Se cree una sombra, el color de la pared del fondo, cómo colocar las obras, en qué punto. Incluso elementos que ni te imaginarías que están puestos ahí. Porque sí, están puestos al milímetro. Está todo pensado al milímetro para crear una sensación en ti. Entonces, precisamente pasear por una sala de una exposición ya te está creando un sentimiento. Y con esto no quiere decir que sea el mismo sentimiento el que puedes tener tú, el que puedo tener yo, el que puede tener otro. Porque ten en cuenta que el arte es totalmente subjetivo. De hecho, te pongo un ejemplo. Contemplar un mismo cuadro con dos personas que sientan diferente. El caminante sobre el mar, de Fiedrich. El caminante sobre el mar, hay mucha gente que sí lo contempla. Unos van a ver melancolía, tristeza, lejanía. Y otros lo que van a ver es el triunfo del hombre sobre la naturaleza o incluso libertad. Es totalmente subjetivo. Con lo cual, un beneficio sacas. Y de hecho, muchas veces, en la contemplación del arte, como tú lo veas, se usa también en las terapias. Porque estoy diciendo mucho de ti y de cómo te sientes en ese momento. Porque no es lo mismo contemplar un cuadro cuando estás alegre que cuando estás muy estresado o cuando estás deprimido. Y a lo mejor ni siquiera lo sabes tú, pero la sensación que te está dando es totalmente diferente. Y cuando tú lo dices en una terapia, ese terapeuta puede saber lo que te está pasando. Con lo cual, es totalmente beneficioso. Para terminar, Natalia, ¿qué beneficios nos pueden aportar los talleres de terapia artística? Pues beneficios, la verdad, que muchos, tanto a nivel físico como a nivel mental. Por ejemplo, te puedo enseñar a observar, no a mirar. Con esto te quiero decir, todos en nuestro día a día tenemos una vida frenética. Y vamos a trabajar y vamos a estudiar o a donde tengamos que ir, pero vamos sin fijarnos en lo que tenemos alrededor. Y a lo mejor no nos hemos fijado que todos los días pasamos por este edificio que tiene unas columnas jónicas súper bonitas y que justo cuando pasamos a la misma hora sale una mujer ancianita a poner las flores en su ventana para que les dé el sol. Y hemos pasado 50 veces y nunca nos hemos dado cuenta. Entonces, cuando tú creas arte, te acostumbras a mirar todo el detalle. Y aunque te pueda sonar, pues vale, sí, y eso como lo aplico yo en mi vida personal, hay muchísimos trabajos que, gracias a esto, puedes observar ciertos detalles que antes se te pasaban desapercibidos. Los médicos necesitan saber fijarse en cada detalle para saber qué es lo que te pasa. O incluso, ni es más lejos, una mujer que tenga una tiendecita de complementos y no sabía que tiene que estar contratando siempre un escaparatista y no sabía que justo a esta hora pasa por el... A esta hora del día el sol incide aquí y si coloco esto aquí hace un contraste y si coloco ahí los pendientes resulta que brilla mogollón y todo el mundo que venga se va a fijar en esos pendientes. Te va a servir también a nivel laboral y aparte en muchísimas más cosas. Luego, por ejemplo, los bebés para reconocer formas y colores tienen muchísimo beneficio en lo que es el desarrollo infantil, ¿vale? Porque dependiendo de las edades tenemos un desarrollo u otro. Y el arte lo que te hace también es ir desarrollando esa capacidad artística y social también. O por ejemplo, incluso también enfermos de Alzheimer, ¿vale? Los enfermos de Alzheimer con actividades controladas pueden llegar a mejorar, aunque sea momentáneamente, o ir mejorando un poco su actividad cerebral. Entonces, hay muchísimos beneficios físicos, por ejemplo, tocar el piano. Es agilidad. La fotografía, agilidad visual. Depende un poco también del tipo de actividad y lo que quieras conseguir, pero beneficios hay muchísimos. Y también yo remarcaría los beneficios que tiene a la hora de superar vergüenzas, de superar inseguridades, también porque exponer tu obra también es un orgullo. Y a veces nos cuesta un poco, pero en este sentido el arte también te ayuda, porque tú estás orgulloso, con lo cual te va a resultar mucho más fácil el presentarlo a los demás, que es una parte de ti. Con lo cual, para mí, el arte como terapia tiene muchísimos beneficios. Muchísimas gracias, Natalia, por toda la información que nos has aportado. Muchísimas gracias a ti, María Ángeles. Ha sido un placer. Seguidamente, y después de una pausa publicitaria, volveremos con Natalia Rodríguez para responder a algunas de las cuestiones que han dejado nuestros alumnos en el servicio de tutoría. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Buenas, Natalia. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. En relación a lo que nos ha comentado sobre lo que nos puede aportar este tipo de terapias, Isabel, desde Barcelona, nos lanza la siguiente pregunta. ¿Cómo el arte de terapia estimula la creatividad y qué beneficios tiene en el desarrollo personal? Pues mira, en este caso la creatividad es uno de mis temas favoritos y te comento. La creatividad, la arte de terapia estimula totalmente la creatividad, te ayuda a crear. El problema es que muchas personas tienen miedo de expresarse, se cohiben a sí mismas porque les da vergüenza o tienen miedo al fracaso. Sin embargo, yo soy muy partidaria de promover la creatividad y de no juzgar el libro por su portada. Promueve la creatividad en un niño y verás que crece de una manera mucho más sana y equilibrada. Incluso en los adultos. En los adultos, promover la creatividad hace que se puedan relacionar más entre ellos, que tengan más ilusiones, que se puedan expresar mejor e incluso que las relaciones interpersonales cambien y que mejoren. Cuando se te acorre alguna idea, anótala. Toda gran obra ha ido precedida de miles de anotaciones en los bordes. Y si de repente te apetece escribir un poema, escríbelo. No le tengas miedo a la vida. Tu vida es tuya y de nadie más. Nadie la va a vivir por ti. Con lo cual, sé creativo, investiga, utiliza nuevos materiales... Da exactamente igual como quede. Lo que estamos promoviendo aquí es el beneficio que esa creatividad va a tener sobre ti. Y mira, para ponerte un ejemplo de grandes genios creativos, Leonardo da Vinci era uno de los grandes genios que más creatividad han tenido y que han usado cientos y cientos y cientos de nuevos materiales. Lo cual a los restauradores nos ha traído de cabeza. Porque luego conservar sus obras ha sido muy difícil. O incluso el greco. El greco, por ejemplo, fue un precursor para luego el arte de edad. Porque él no solo pintaba con la parte del pelo del pincel, sino que incluso pintaba con la parte de detrás. Y incluso en radiografías se ha podido ver que la parte trasera de los cuadros tenía otros dibujos. Los aprovechaba. Y que creaba con nuevos elementos. Incluso llegó a poner hasta ciertos elementos de tipo collage en sus cuadros. No le tengas miedo a la vida y a ser creativo. Porque de hecho la creatividad es lo que nos ha permitido avanzar como ser humano. Y para finalizar, a Alejandro desde Badajoz le gustaría preguntarte. ¿Existe el arte-terapia que toca el tema de la literatura? Sí, se llama biblioterapia. Más o menos empieza en el siglo XX, ¿vale? A principios del siglo XX. Es muy usado también en cárceles de Estados Unidos, en los que crean talleres, en los cuales un grupo lee un libro o incluso escriben poema. Y luego pueden hacer tertulias sobre ese libro, sobre qué han sentido al leerlo. O incluso en generar opiniones nuevas. La biblioterapia ayuda precisamente a la comunicación verbal entre personas. A parte de lo que es la creación también, a parte de lo que es escritura creativa. Pero centrándonos ahora mismo en la lectura, no solamente es el imbuirte en una historia que te guste de verdad y el meterte en ella. Sino que también a la hora de exponer ideas, aprendes a exponer tus propias ideas y a respetarlas de los demás. Entonces, para mí también es muy beneficioso. Y ya ni que hablamos de la escritura creativa. Hay muchísimos poemas grandiosos que se han creado simplemente con escritura creativa. ¿Cómo se llama? Gloria Fuertes es una poeta naif basada en la escritura creativa. Muchísimas gracias, Natalia. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti, María Ángeles. Ha sido un placer también para mí. Espero que también haya sido de vuestro interés. Y que si tenéis alguna consulta, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través del email info.ddf.divulgaciondinamica.es donde estaremos encontrados de atenderos. Muchísimas gracias por habernos visto y os esperamos pronto aquí en DDF Televisión. Gracias por ver el video.